Panorama Federal Santa Fe Trasplantes El Hospital Provincial del Centenario de Rosario realizó tres cirugías renales de donantes cadavéricos en 24 horas. Los trasplantes permitieron mejorar la calidad de vida de dos hombres y una mujer que estaban en la lista de espera. Neuquén Boleto estudiantil Alumnos de todos los niveles podrán viajar gratis en el transporte público de pasajeros de la provincia. Género Desarrollo tecnológico Tina, la asistente virtual del Estado Nacional, fue creada íntegramente por un equipo de mujeres. El chatbot brinda asistencia a la ciudadanía para la realización de más de 200 trámites, las 24 horas, los 365 días del año. Buenos Aires Reconocimiento El líder de Divididos y ex guitarrista de sumo Ricardo Moyo fue declarado personalidad destacada bonaerense. Chubut Violencia sexual Comenzaron las sesiones en cámara GESEL con los chicos presuntamente abusados en un jardín de Comodoro Rivadavia. La Fiscalía informó que hasta el momento hay 42 denuncias formuladas por los padres contra un profesor de música. Marihuana Se realiza la decimotercera marcha nacional para exigir el cese de la criminalización y la capacitación sobre la ley de cannabis medicinal. Incendios forestales Córdoba Un importante incendio se registra desde esta mañana en la zona de Salsacate, en el Valle de Traslasierra. Ya se encuentra contenido y en guardia de cenizas el foco que tuvo epicentro en los cerros de Capilla del Monte. Tradición norteña Jujuy rinde tributo a un plato ancestral en el Festival del Tamal, desde mañana en la localidad de Villa Jardín de Reyes. Más información en telan.com.ar